mira ese skin chat quieres los mismos skins geniales que él ven a skin club elige entre docenas de cajas temáticas diferentes abre y recibe los skins más geniales de cs go con una tasa de caída honesta gracias a nuestro sistema probably fair las cajas más asequibles sólo en skin club hola amigos como andan bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el vídeo hoy les voy a mostrar unos conjuntos de guantes más cuchillo tengo pensado hacer este tipo de vídeos como series mejores combos por 100 dólares 200 dólares 500 mil y así el vídeo no tienen precios hay un combo por ejemplo por 100 dólares y hay otro por 500 o sea es para toda la familia acima son todos diferentes colores todos con diferentes guantes todos con diferentes skins todos con diferentes cuchillos hay variedad para el vídeo de hoy es como un introductorio así que si te gusta estos vídeos ya saben like se suscriben al canal y comencemos primer conjunto para el vídeo de hoy motoglobs transparent que son estos verdes bien filte este los agarre 85 dólares y después un falchon knife lore minimalware que sale 195 dólares como primer combo todo de oro por así decirlo todo amarillo y con un valor menor a 300 dólares alrededor de 270 me parece muy lindo que está dentro una partida y la gente te dice que lindo como tiene por 270 dólares segundo motoglobs colmint no se llaman a notar tanto tal vez por el tema de que los alguien captura bien de estos fondos estos estas fotos y encima lo agarramos con un bowie o sea que no se nota tanto de guantes pero bueno azulcito 250 dólares bastante más caro ahora estoy en el vídeo no sé qué tanto vale la pena porque es con un bowie tal vez con otro cuchillo que se da más el guante puede ser pero bueno y un bowie knife free water factory new de 122 de cualquier forma es un combo por 370 dólares que está combo para pobres pero sacando eso no me deja de gustar broken fan gloves net the point well born en 52 dólares que son estos broken fan marroncitos y la navaja knife ruskoa de 60 y las skins ruskoa también me gustan demasiado y encima son baratas agarré la navaja porque dije ok voy a hacer un combo económico por si hay alguno en el vídeo que quiere comprarse un combo de guante y cuchillo y no sabe qué hacer bueno acá tenés uno por 110 dólares o sea que hey está muy y encima si lo quieren conseguir en skin club tienen el link a la descripción que lo pueden conseguir tranquilamente en un upgrade como vemos acá tengo la navaja knife en la navaja knife ruskoa de skin club 74 es un poquito más que en la foto en la foto dice 60 pero bueno son precios página de apuesta hey no está nada mal si la quieren conseguir en skin club aparte con el link de la descripción tiene un 10% de bonus tiene las cajitas gratuitas tiene el evento activo encima si le pusen con el link de la descripción por encima de un sorteo exclusivo de 330 dólares que hey si ganan algo de eso suma al combo sea una locura sorteo de 330 dólares para este mes de enero top depositantes un goodnight fate de 190 dólares segundo lugar una yaudadas steinet de 95 dólares y tercer lugar usps orion de 45 dólares para ganar el primer lugar tenés que ser la persona que más deposite en este mes de enero y para ganar el segundo o el tercer lugar depositando desde un dólar ya está participando un dólar equivale a un ticket así que cuanto más deposites más chances tener de ganar podés participar depositando con cualquiera de los links de skin club de este mes que los tenés en la descripción web mi disco porque también está en la descripción vamos a ver ganador al final de mes mucha suerte a todos siguiente combo combo todo violeta driver locks imperial plate en one world 275 dólares muy lindo estos guantes todo violetas y un urso snipe ultravioleta filter este de 170 dólares es un combo que a la gente que le gusta la violeta van con miren igual lástima y el cuchillo que está medio no sé si qué tanto me gusta pero si no te molestan esos detalles de cualquier forma los guantes los veo muy bien tienen estas cositas sí pero bueno no pasa nada en game sos una locura igual y por último si no me equivoco es el último no si hidraglox keyharnet minimal wear 140 un poquito de azulcito esto depende es mucha suerte en qué pattern y en qué semilla lo saque los guantes y el cuchillo pero si querés como keyharnet te recomiendo este los hidraglox 140 y el classic knight keyharnet 160 compito por 400 dólares no por 300 dólares tenemos combo de esto ok y estaría bueno buscar un pattern y una semilla con un poquito más azul a veces para el cuchillo o para los guantes y termina siendo alto combo así que nada gente déjenme en los comentarios qué tipo de viola gustaría que haga haciendo combos ya sea de colores de precios de lo que sea dejen un like dejen un comentario suscríbanse al canal si todavía no están suscritos y nos vemos en el próximo vídeo adiós un saludo